...de Izquierda Unida para posicionarnos sobre ese balance acerca del grado de cumplimiento de la moción que fue aprobada casi por unanimidad, con un gran éxito, ese pasado 2 de marzo, presentada por el Grupo Ciudadanos. Yo quiero empezar esta intervención ciñéndome no solo punto a punto, quizás, de la comparecencia del consejero y de esas debilidades que nosotros captamos en ese informe y en esa autocomplacencia que vemos en el mismo, sino también hablando de que Andalucía necesita un nuevo modelo productivo, un cambio en el modelo productivo actual, ¿no? Y que estemos totalmente convencidos de para qué sirven la agricultura y la ganadería, porque los agricultores y los ganaderos que hoy nos estén escuchando dirán que esa moción que se aprobó en aquel momento podremos evaluar mucho, pero al final qué ha llegado y en qué han visto ellos el grado de cumplimiento de lo que aquí aprobamos y de lo que aquí debatimos, ¿no? Los agricultores, digo, que son las primeras víctimas del libre mercado. Hemos visto cómo hemos pasado por distintas crisis. La crisis láctea, la que se generó entonces por la negativa prolongada del régimen europeo de cuotas, los efectos del embargo ruso, los efectos del Brexit y siempre estamos pendientes de esas multinacionales de distribución, pero no estamos pendientes de lo que genera en Andalucía y que del producto, del valor añadido se quede en Andalucía. Digo, el valor añadido del producto, perdón. La agricultura no puede ser tratada como el vagón de cola de la economía en Andalucía porque tiene que estar en el centro del desarrollo. Y digo esto porque me da la sensación de que cuando evaluamos esta moción, pues no somos críticos con el cumplimiento de la misma. Yo observo cómo hay muchas comisiones, muchos foros y pocas concreciones. No digo que no sean necesarias, pero sí me parece que también son insuficientes. Y he hecho en falta que hayan medidas, pues, bastante menos simplistas y bastante más reales de aplicación en lo terrenal. Cuando hablan de que hay competencias que no son directas de la propia consejería, pues, efectivamente, que no son directas. Pero esas competencias que no son directas, me imagino que algo tendrá que hacer o decir la propia consejería. No me vale con decir esto, no me compete y no hago nada. Entiendo que todas las interlocuciones permanentes que haya con las entidades representativas no solo son buenas, sino además que son totalmente necesarias. Pero muchas interlocuciones para llegar a algo y veo que falta concreción. No solo hemos aprobado una moción en este Parlamento, ya se han aprobado unas pocas. No sé cuántas proposiciones no de ley se han aprobado también en esta Cámara. Y siempre hablamos de la falta de presupuesto, siempre hablamos de la tardanza en el pago y siempre, pues, hablamos, en el caso del relevo generacional y de los jóvenes y de las grandes promesas para la agricultura, pues, siempre hablamos de que tienen una asfixia y que tienen que recurrir a préstamos personales para poder cubrir el dinero que no les llega de la Junta. Y ahí no nos vamos a engañar, el dinero no llega en tiempo y forma. Recientemente yo hice una pregunta en el Parlamento y se han pagado las ayudas hace poco, después de casi dos años. Por tanto, algo está fallando mal y estamos asfixiando, en cierta manera, a los pequeños y medianos agricultores y ganaderos. Y me remito a los hechos, consejero, que me ha dicho usted, me ha hecho una negativa con la cabeza. El presupuesto de su consejería ha sufrido en los dos años anteriores una reducción, cosa que otros presupuestos no han sufrido tanto. Por eso le digo que el presupuesto de la propia Consejería de Agricultura solo se ciñe a las ayudas que vienen de fondos europeos. No hay una inversión propia o muy poquita y no hay una suficiente puesta en valor de lo que significa la agricultura y la ganadería para Andalucía. Que sin obviar y sin olvidarnos que lo que queremos es que exista ese relevo generacional y que se cree empleo. En definitiva es que se siga creando empleo. Y ahora cuando ustedes hablan que han marcado y que van a estudiar un incremento presupuestario, pues tienen la oportunidad ahora mismo de marcar ese incremento presupuestario. Si no, digamos ustedes, ¿por qué renuncian a través de esa modificación nueva del impuesto de sucesiones y donaciones? Renuncian a tener un ingreso que puede ir destinado perfectamente a agricultura y ganadería y a otros muchos más servicios públicos, evidentemente. Y, sin embargo, por esta vía de los hechos, renuncian a ingresar más y dicen que van a gastar más. Pues usted explíqueme de dónde va a salir el dinero cuando ustedes van a tener menos capacidad fiscal, ¿no? Ha hablado de un proyecto piloto. Vuelvo otra vez a sumarlo a los foros y a las distintas comisiones que se crean, que me parecen oportunos, me parecen bien, pero realmente no le veo concreción en el territorio. Cuando habla de la transmisión de la…, la relativa a la transmisión de explotación, especialmente en los casos de cese anticipado de actividad agraria, yo creo que ahí no ha hecho apenas alusión a este apartado. Y yo querría también incidir en que el campo andaluz lo estamos dejando morir. ¿El campo andaluz necesita subvenciones? Pues quizás. Pero el campo andaluz, con esas subvenciones, lo que estamos fomentando es pan para hoy y hambre para mañana. Y no se está generando una política de desarrollo ni en el campo andaluz ni en la agricultura andaluza. Y creo que porque no tenemos claros los conceptos de lo que significa agricultura y ganadería, porque son estratégicas, fundamentalmente para nuestra comunidad, además nos alimentan y dinamizan el medio rural. Y me parece a mí que ese no es el concepto que tiene la propia consejería. De nuevo con el anteproyecto de la ley de agricultura y ganadería, que se queda sin adjetivos y sin más complementos. Ley de agricultura y ganadería. Es la gran asignatura pendiente del Gobierno andaluz de hace 30 años. Y yo espero que sea usted el que definitivamente pueda conseguir que al menos entre en este Parlamento, porque ya está muy avanzado, se han hecho aportaciones y se han hecho y se han generado muchas ilusiones entre los distintos sectores. Y yo le diría que para qué queremos una ley de agricultura y ganadería si no nos creemos las políticas de agricultura y de ganadería. Y yo le voy a hablar de tres grandes aspectos fundamentales que entiendo que hay que regular. Señorías, yo le rogaría a su señoría que guarden más silencio. Porque ha llegado un momento en el que la interviniente no podía seguir con el hilo de su intervención. Y quienes los tienen que escuchar, que seguramente tendrán que intervenir también, tampoco. Yo le pediría a toda su señoría algo más del silencio que hemos tenido hasta ahora. Disculpe, señora Pérez Rodríguez, siga con el uso de la palabra. Gracias, presidente. Y decía que esta nueva ley, esta futura ley, que espero que entre pronto en esta Cámara, tiene que tener unos aspectos importantes a regular. Primero, debe de regular y mostrar los procesos de producción de alimentos desde el campo a la mesa. En segundo lugar, deberá de fomentar la producción sostenible de alimentos, tanto el ecológico, la integrada o la de bajo uso de insumos. Y a la vez deberá de incentivar la reutilización de sus productos para la producción de energía a través de biomasa. Para mí son las tres características fundamentales que entiendo que debe de cumplir la ley. Además del banco de tierra, que desde luego nosotros seguiremos intentando que vuelva a aparecer en esta ley. Y digo que ustedes hablan de los objetivos fundamentales que persigue la consejería en cuanto a la promoción y el fomento. Pero dentro de esos objetivos, lo único que yo observo son publicitar productos, que no me parecen mal. Pero eso es muy distinto de fomentar el consumo de esos productos. Y hay que decirles que las grandes ferias que se producen en Andalucía y fuera de Andalucía, pues no son iniciativas de la Junta de Andalucía. Puede que la Junta patrocine muchos de los casos, pero son iniciativas de otras administraciones, de particulares, incluso de las propias organizaciones agrarias y ganaderas. Incentivar la agricultura, incentivar la ganadería. Pues dígame usted cómo. Me gustaría que en el turno de cierre usted me dijera cómo va a cumplir con esos tantos objetivos que aparecen en este informe, que yo sigo viendo que cogean, pero bastante, no de una pata, sino bastante. Hay muchos objetivos y yo no sé cuál es el plazo de cumplimiento de esos objetivos y cuál es el grado de valoración y de satisfacción de los que sí ya se han conseguido. Si es que se han conseguido, pues ¿por qué no se plasman en el mismo? Decirle que cuando habla usted de seguros de ingresos y de renta, entiendo que hay una vacateo legis, porque la Junta ya ha surgido los problemas de los seguros para los problemas meteorológicos, los que se produzcan por causa meteorológica, pero sin embargo tendremos que hacer algo con esas ventas a pérdidas. Y es verdad que no es competencia única y exclusivamente de la Junta de Andalucía, pero vamos a buscar los canales de comunicación con el resto de administraciones, con la estatal, por supuesto, vamos a seguir con el diálogo con la estatal. Hecho en falta también que se haga un ejercicio de explicar en qué va a consistir la ayuda a la ébola del olivar, a la sileya fastidiosa. No sé qué inversión se va a concretar y me gustaría que también se especificara. Y termino, aunque quedan muchas cosas por decir, que nos preocupa enormemente esa ayuda que se comprometieron con el sector de lo ecológico y que, desde luego, pues siguen sin aparecer. Es verdad que hay un compromiso de cinco millones anuales, pero yo hasta que no los vea presupuestados y los vea pagados, realmente no me lo voy a creer. Somos conscientes y estamos viendo cómo se cultiva en ecológico y el producto no llega en ecológico. Por tanto, siguen faltando bastantes controles. Y, desde luego, me gustaría que existieran más incentivos para las mujeres y que el cooperativismo sea no una mera declaración de intenciones, sino una voluntad propia del Gobierno de Andalucía. Muchas gracias. Gracias, señor presidente.